Estos rescatadores se dirigen, quizá, a su operación de salvamento más peculiar. En medio de unas fortísimas inundaciones que han desbordado el río Amur, en Rusia, ha quedado atrapada y casi anegada una gigantesca jaula con dos enormes osos. La compleja operación se realiza vía acuática, pero también vía aérea. Un helicóptero será el encargado de elevarla con sus dos ocupantes dentro. Los dos magníficos osos pardos corrían peligro de ser alcanzados por las aguas desbordadas hasta que llegaron sus salvadores. Después de un viaje por las alturas, con los osos zarandeados por la fuerza del viento, fueron depositados en una zona de terreno más alta, secos, sanos y a salvo. Un rescate poco normal y nada corriente, protagonizado por estos dos osos siberianos. ¡Gracias!